Hace poco el presidente Obama otorgó la posibilidad a miles de estudiantes de tener un permiso de trabajo temporal a través del denominado Plan de Acción Diferita. ...con mucha confusión entre nuestros televidentes debido a este proceso que ya ha abierto la puerta a fraudes, por lo que una vez más vemos la necesidad de información que tiene nuestra comunidad. El próximo lunes 20 de agosto estaremos transmitiendo un noticiero especial en vivo a las 10 de la noche dedicado únicamente al Plan de Acción Diferita. Tendremos en nuestros estudios abogados de inmigración, atendiendo sus preguntas a través de nuestras redes sociales y por teléfono. Además le explicaremos en detalle cómo funciona este proceso y quiénes son los que califican. No se deje engañar y conozca más sobre este nuevo beneficio migratorio. Llámenos este lunes 20 de agosto al 303-265-0673. Las líneas se abrirán a las 10 de la noche. Lo esperamos.